Muy buenos días a todos los amigos de Hoja de Luta Radio, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces del segmento de entrevistas de este medio de comunicación digital que gracias a la Corporación Unir y a Café Francesca sigue transmitiendo día tras día en este ejercicio de comunicación ciudadana. Damos la más cordial bienvenida a todas las personas que se conectan vía Facebook y también les invitamos a que se conecten a nuestro canal de YouTube, se suscriban y le den clic en la campanita para que reciban toda la información que nosotros producimos aquí en nuestro medio. La inseguridad en el país ha hecho, mejor dicho, está preocupando más de lo normal. Últimamente muchos dicen que no deberíamos porque no es la primera vez que está así el país. Yo digo bueno, será que nos acostumbramos hace más de 14 años de que las cosas iban mejorando, de que éramos uno de los países más seguros y ahora nos topamos con la ingrata realidad de que, por ejemplo, en la provincia de Esmeraldas asesinan a una familia, siete miembros de ocho y tenemos 131 muertes violentas en lo que va del año. Y eso, obviamente, estamos en el cuarto mes recién del año. Entonces, eso quiere decir que posiblemente esto se triplique. Y la pregunta es, ¿qué están o qué rol están cumpliendo los organismos de seguridad del país? Porque, o sea, se supone que hay el CIES, pues, y el CIES no sabía ni dónde estaba don Don Nasa, ¿no? Cosas como esas son las que uno tiene que preguntarse. Para ello, hemos invitado hoy a la Magister en Temas de Seguridad, Carolina Andrade, con quien vamos a conversar sobre qué rol cumplen, pues, ahora los organismos de seguridad del país, porque si se pueden meter al Ministerio de Defensa, que es un fortín, y se les escapa de ahí una persona y después la soma asesinada, entonces, ¿qué puede pasar con una persona simple y normal, un transeúnte, un ciudadano? Estimada Carolina, bienvenida nuevamente a Hoja de Ruta. Cuéntenos, ¿qué rol cumplen ahora los organismos de seguridad del país? Muy buenos días, buenos días con todos. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Creo que es fundamental, en la introducción se han dicho varias cosas claves, ¿no es cierto? El tema de la delincuencia común, del crimen organizado, y del aumento de la violencia no es algo nuevo. Las estadísticas nos lo han mostrado. Lo que tenemos que observar es cómo los gobiernos, al llegar al poder, orientan sus políticas públicas de respuesta a este tipo de acciones, ¿no es cierto? Y eso nos permite tener un análisis mucho más puntual y objetivo. Entonces, bien se mencionó que durante muchos años el Ecuador tenía niveles de violencia muy, muy altos. Llegamos a tener 17.6 homicidios por cada 6.000 habitantes en el año 2005. Ahora, ¿cómo logramos caer, golpear ese nivel de violencia y de inseguridad para llegar a un nivel de 5.8 homicidios por cada 6.000 habitantes en el 2017? No es una respuesta mágica y no sucede de la noche a la mañana. Entonces, ahí es cuando tenemos que mirar qué elementos para poder comparar qué es lo que están haciendo en este momento. Primero, es una visión de Estado. Si tenemos un gobierno que no cree en el Estado, que no cree en la función del Estado en tomar acciones, en planificar el desarrollo del país, en orientar las políticas sectoriales, no solamente del sector seguridad, pero también del sector social. Por eso es que venimos repitiendo insistentemente, no se trata de una respuesta de mano dura, de decir voy a aumentar el número de efectivos de la policía, cuando lo que ha demostrado la investigación en muchos países es que lo que se requiere es una intervención integral. No solamente policía, sino también Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Deporte, Ministerio de Salud Pública, para mirar una respuesta integral. No vemos hasta ahora eso. Entonces, como decía, ¿qué tipo de políticas se tomaron? Primero, desde los organismos de seguridad, la policía pasó de ser un organismo de policía militarizado a uno de policía comunitaria. Y por eso es que tenemos los famosos UPCs, Unidades de Policía Comunitaria. Se acercó el policía a las comunidades, era el policía del barrio, el que buscaba trabajar de cerca con la población, con la comunidad. No quiero decir con esto que era un modelo de gestión perfecto y que no necesitaba tomarse acciones y fortalecer ciertas cosas, entre ellas las que estamos viendo, la transparencia y la corrupción, que no solamente afecta al sector público, también al sector privado. Tenemos una corrupción institucionalizada, vinculada a redes de lavado de dinero, que está en el sector privado también. Entonces, es un problema transversal en nuestra sociedad. Entonces, creo que por ahí podemos ir mirando cómo fue esa evolución en cuanto a la orientación que se le dio a los organismos de seguridad para que se logren esas metas de tener una sociedad mucho más igualitaria. No olvidemos que la desigualdad es violencia, la desigualdad mata. Y es ahí donde el Estado debe poner sus esfuerzos y no solamente empezar a una respuesta de mayor número de efectivos, porque países con mayores niveles de igualdad en sus sociedades no tienen necesidad de llenar las calles de policía, sino de invertir mucho más en educación, en salud, en otros sectores para construir sociedades que no busquen la violencia, sino que busquen justamente el desarrollo de todos, ¿no? Claro, ahora estamos viviendo justo lo, o sea, ese retroceso, ¿no? De que antes la policía era parte de la ciudadanía, estaba con los ciudadanos, trabajaban en temas de seguridad en los barrios, pero hoy los UPCs están abandonados, hoy ya no tenemos policía. La policía está en otras funciones. No quiero ser reiterativo con el caso, pero, o sea, yo creo que siempre se ha dado cierta protección a ciertos periodistas cuando están pasando por algún tema, digo yo, de investigación y todo eso, pero es regular que a ciertos personajes se les esté dando seguridad ahora y no, por ejemplo, a la ciudadanía que ve como algo normal que les estén arranchando sus pertenencias o estén siendo acuchillados en la calle, cosa que ahora uno tiene esa sensación de seguridad o esa percepción de inseguridad, mejor dicho, que tanto se criticaba antes. Exactamente, me parece que ese hecho puntual que se evidenció este fin de semana, viernes me parece, el inicio de feriado, de brindarle una seguridad especial por parte del Estado a un periodista que tiene un trabajo en una televisión que puede ser considerada pública, es parte de los medios públicos incautados por el Estado, me parece que es una burla a las y los ecuatorianos en un momento en donde, especialmente en Guayaquil, yo también estoy viviendo en Guayaquil, tenemos miedo de salir a las calles, seguimos en una especie de confinamiento, de un autoconfinamiento, no salir a ciertas horas de la tarde-noche, no ir por ciertos sectores que tal vez puedan ser entre las percepciones consideradas inseguros, pero no sabemos si es que realmente son inseguros porque la violencia y el robo, la delincuencia común, el robo, está siendo cada vez más violenta, entonces estamos viendo cómo por el robo de ciertos elementos tal vez que no generaban esa violencia, ahora pueden hasta costar la vida. Y este elemento de lo que sucedió con este periodista me gustaría llevarlo y conectarlo con un análisis de lo que está pasando con la imagen institucional de la policía, y creo que hace algunos días estuvo la directora de perfiles de opinión también en el espacio. Y va a estar después de esta entrevista también acá. Excelente, porque ese es un indicador clave y fundamental de esta crisis que lamentablemente la institución que debería estar más fortalecida en este momento para actuar de manera de entregar resultados y tener esa capacidad institucional que se le está requiriendo, no lo puede hacer porque ni siquiera la ciudadanía propia cree en sus acciones. En el 2017, de acuerdo al latinobarómetro, y bueno, seguramente Paulina también tendrá datos propios de ella, pero el latinobarómetro que hace un análisis de todas las, entre muchos indicadores, un análisis de la imagen institucional de las policías y fuerzas armadas, la confianza de la policía en el Ecuador era la segunda mayor en toda América Latina en el 2017, solo después de Uruguay. No lo dijo el gobierno de Ecuador, no lo dijo en su momento ninguna institución pública, lo dijo una institución regional que hace un análisis de diferentes indicadores. La confianza de la policía ecuatoriana era del 53%. Tuvimos después de eso, 2017, 2018, 2019, las manifestaciones, el mal uso de la imagen institucional. No nos olvidemos que había una ministra que utilizó el avión para viajar a la playa con sus familiares y así teniendo usos a discreción de lo que son bienes públicos de las y los ecuatorianos que deben estar a disposición para el trabajo efectivo de las Fuerzas Armadas. Después tuvimos una actuación con una orientación política durante las movilizaciones de octubre del 2019 que desgastó y está desgastando la imagen de la policía en esta instancia, porque son quienes enfrentaron, ¿no es cierto?, estuvieron ahí bajo el direccionamiento político estratégico de las autoridades de ese momento y qué es lo que sucede en términos cuantitativos. La confianza de la policía en el año 2020 cae al 34%, al 34% del 53% que teníamos en el 2017. Ahora los datos de Paulina recientemente reflejan que al 2022 la imagen de la policía está en casi un 24%. ¿Cómo podemos en este momento pedir que la policía pueda tener una actuación efectiva y eficaz frente a la ciudadanía para luchar contra la delincuencia y el crimen organizado si ni siquiera los ciudadanos confían en esta institución? O esta imagen está tan venida a menos. Por eso es que ahí hacía referencia a lo que sucedió con este periodista, ¿no? Entonces vemos nuevamente un uso a discreción de ciertos privilegios que no todos los ecuatorianos tenemos para poder caminar tranquilos por las calles y vemos que existe una orientación de privilegios. Así como existían los vacunados VIP en su momento, ahora vemos que existe un grupo de amigos VIP que tienen el derecho, tal vez por un, entre comillas, informe de riesgos acerca de la vida de este señor periodista, pero que en realidad lo que están haciendo es pagando favores políticos. Entonces creo que ahí la policía, los señoras y señores policías deben darse cuenta que esta politización de la policía durante los últimos años, estamos viéndolo con datos, ¿no? 2017 era la segunda policía mejor evaluada de América Latina. 2020 y 2022, con los datos de Paulina, vemos que cae de un 34 a 24% de apoyo de la ciudadanía. ¿Cómo podemos pedirle resultados si ni siquiera tienen esa fortaleza que es tener una institución que pueda hacer frente a eso? Ahora, este análisis tampoco excluye problemas también estructurales como el tema de la corrupción interna. Y ahí debemos preguntarnos, ¿cómo están funcionando los mecanismos de seguridad interna que tienen que tener las policías? La inspectoría de la policía, la inspectoría de la policía, en el caso de Fuerzas Armadas, inteligencia con su departamento de contrainteligencia y de seguridad de personal. ¿Están cumpliendo o no cumpliendo los protocolos de revisión de la seguridad de personal? ¿Se están tomando pruebas de confianza a los funcionarios cada cierto tiempo? ¿Se están haciendo análisis económicos, financieros, de ciertos funcionarios que ocupan posiciones claves en provincias claves donde sabemos que hay fuerte concentración del crimen en posiciones claves de toma de decisiones, de orientación operativa, de definición de medios y recursos para atacar a las organizaciones criminales? ¿O simplemente nos lo estamos haciendo de la vista gorda? Entonces, ahí también hay un tema interno que hay que observar en términos de los protocolos internos de seguridad de personal que deberían estar funcionando y no lo están haciendo. Claro, y esa es la pregunta, ¿no? ¿Hay análisis de riesgos justamente? ¿Se hacen? Porque yo me acuerdo que la institución encargada de esto era en su tiempo la CENAIN, pero ahora en el CIES, ¿qué está haciendo el CIES? Porque, o sea, miren, con el caso del guacho, iba a decir, del don NASA, que es medio parecido, pero con el caso de don NASA, por ejemplo, ¿cómo es posible que ingrese esta persona al Ministerio de Defensa, supuestamente salga y después asoma cerca de un recinto militar? Porque sabemos que cerca de donde le encontraron quedan las Balvinas, que es un cuartel. ¿Qué ha hecho el CIES? ¿Qué informes tiene sobre la presencia de este señor? Porque se suponía que era para eso, pues, para evitar, para prevenir, para saber que dónde andan este tipo de personas que están en este momento investigadas y que de un rato al otro asoman asesinadas y esto quedará en el olvido posiblemente. Sí, ahí, en el caso específico de don NASA, como se lo conoce, creo que nos permite hacer varios análisis de falencias y de problemas que existieron, ¿no? A ver, los sistemas de captación ilegal de dinero y justo la superintendencia de bancos había presentado una denuncia este fin de semana sobre otro esquema que se llama RENACER, entonces ahí tendríamos un esquema parecido de captación ilegal de dinero, pero en el documento se indica que existirían al menos 128 esquemas identificados en todo el país por parte de la superintendencia de bancos. Pero la superintendencia de bancos, desde su perspectiva, ¿qué es lo que ellos miran? Ellos miran que no exista ningún esquema de captación ilegal de dinero, como ellos lo consideran, aparte del sistema financiero formal, ¿no? Aparte de las cooperativas, de los bancos, etc. Entonces, esa es su preocupación. Presenta la denuncia en la Fiscalía y en la Unidad de Análisis Financiero y Económico, pero ¿qué pasa con el sistema de inteligencia? El sistema de inteligencia, como usted bien lo decía, liderado por el CIES, el Centro de Inteligencia Estratégico, de acuerdo a la Ley de Seguridad Pública del Estado promulgada en el 2009, una ley que fue reemplazada después de 40 años a la Ley de Seguridad Nacional. O sea, tuvimos que esperar 40 años para democratizar el Sistema Nacional de Inteligencia en nuestro país. Y después hay ciertos actores, sobre todo uniformados, lamentablemente, y no son todos porque existen muy buenos oficiales de la Policía y Fuerzas Armadas que dicen que eso fue un retroceso cuando realmente fue una democratización. O sea, estábamos trabajando bajo un esquema de seguridad nacional adoptado en plena dictadura por una junta militar, y les parece que eso es un retroceso al tener una nueva ley. Entonces, este sistema, dentro de sus funciones, y con una óptica de democratizar justamente el sistema, en el 2013 y 2014 se incorpora Inteligencia Tributaria e Inteligencia Donera dentro del Sistema Nacional de Inteligencia. Y ya estaba conformado dentro del sistema la Unidad de Análisis y Nación Económica. Entonces, si estuviera organizado el Sistema de Inteligencia, si tuviera un Plan Nacional de Inteligencia, si tuviera una priorización de factores de riesgo y amenaza como debería ser, que desmantelaron a partir del 2018 cuando llegó a liderar ese espacio una persona que ni siquiera estaba familiarizada con el uso de una radio, estaba peleada realmente con las tecnologías, entonces vemos que hubo realmente un retroceso en la visión, en el trabajo, en las metodologías, y principalmente en el liderazgo. En este momento tenemos un sistema que cada uno quiere trabajar y llegar con información, entre comillas, oportuna al máximo del asesor político, al ministro, pero sin que sea un trabajo realmente de inteligencia. Entonces, ya con el tema de Don Nasa, lo que ahí diríamos es, ¿qué fallas hemos observado? Primero, no hemos tenido una priorización para tanto inteligencia militar como policial, debía haber alertado o identificado que existía ese manejo, esa estructura de captación de dinero en una zona como Quevedo, que no es una ciudad gigantesca. Ellos debían haber tenido fuentes de información para poder identificar eso, qué es lo que estaba sucediendo, y reportar. A partir de eso, el sistema de inteligencia está en capacidad de realizar un análisis mucho más estratégico, incluyendo la unidad de análisis financiero y económico, la UAFE, incluyendo a la inteligencia tributaria y poder conocer cómo esa estructura está funcionando. Y se incluía también a miembros del servicio pasivo o activo de diferentes instituciones, o también corrupción política en otros espacios, o corrupción privada también desde otros espacios. Como mencioné, no es solamente un tema público, la corrupción también tiene sus espacios en el sector privado y son mucho más difíciles de identificar porque son más institucionalizados y legalizados, pero igual están promoviendo y aportando a las redes de lavado de dinero. Entonces, eso es lo que debía haber sido un trabajo adecuado de parte del sistema de inteligencia como una acción de prevención e identificación antes de que se cometan los delitos y suceda todo lo que ha sucedido a partir de eso. Pero lamentablemente ese esquema no existe y en este momento solamente se trabaja ante la reacción, ante la noticia que sale y se filtra en medios de comunicación. Entonces, reaccionan de manera un poco ahí abrumada para tratar de cubrir un poco el bacha, pero no hay una planificación adecuada. Mientras tanto, las prioridades están por otro lado. Usted puede revisar las entrevistas al actual director, no lo estoy diciendo yo, no es mi criterio personal, sino una entrevista. El actual director del CIES es en el que decía que una de sus prioridades es el terrorismo político, que él tiene que estar mirando lo que sucede, que las células que estaban en octubre de 2019 todavía están vivas y que hay que estar monitoreando qué es lo que sucede. Y luego vemos a un ministro del interior. Ojo, un ministro del interior ya no es ministro de gobierno. Creo que el señor Carrillo se ha olvidado que no es ministro de gobierno, él es ministro del interior. A él lo pusieron ahí para trabajar sobre política pública de seguridad, no para andar haciendo conjeturas con escenarios políticos. Entonces, el ministro del interior sale a decir en la Asamblea Nacional en una comparecencia en la Comisión de Fiscalización que están analizando cuáles son las relaciones entre una amenaza de bomba en el SNAI, entre otros, entre lo que sucedió en Turi y la salida del ex vicepresidente Jorge Gras. Entonces, vemos que se mantiene esa politización de los organismos de seguridad, de quienes lo lideran, de tratar de mirar conjeturas que ni siquiera están sustentadas en evidencias, en informes reales que digan lo que está sucediendo porque cuando se les pregunta sobre los informes reales dicen que no pueden o no pueden entregarle la información o simplemente no disponen de información preciosa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y se están utilizando eso. Si no la pueden entregar quiere decir que es información clasificada de inteligencia porque sí o está bajo proceso de investigación. Pero entonces, ¿por qué siguen con la politización de los órganos de seguridad cuando lo que la ciudadanía está buscando y está esperando es que se propongan y se ejecuten sobre todo acciones integrales de intervención para poder recuperar la seguridad integral? No solamente llenar las calles de policías. No llenar las calles de policías y tampoco ponernos en el miedo de que es probable de que cuando salgan a reclamar las personas en su legítimo derecho pues sean inmediatamente reprimidas porque a eso parece lo que se han dedicado en estos tiempos. Sin embargo, estamos viendo captura de droga, delincuencia, como digo, sicariato, o sea, vemos delitos que muchos dicen será porque hay más redes sociales. Bueno, las redes sociales están desde el 2008. O sea, tenemos ya más de de 12 años trabajando en estos temas de redes sociales y siempre siempre se ha visto que se han viralizado muchas muchos videos y todo lo demás de lo que está sucediendo pero ahora es a cada rato. Entonces, ya la percepción es otra. La percepción de la ciudadanía es que no están haciendo nada y que no hay políticas públicas de seguridad. Lastimosamente, como usted nos dice, el señor ministro que es el excomandante o el exdirector de la policía y que hoy está a cargo del Ministerio del Interior no nos ha dado luces de lo que realmente van a hacer como para arreglar la seguridad porque vamos a otro tema. La crisis carcelaria sigue pasando. No se ha solucionado y no sé si sea la mejor solución o la decisión de llevar a los cabecillas a una sola infraestructura que dicen que es de máxima seguridad. No sé cuál sea su análisis. Como mencioné, la mejor inversión que como Estado podemos hacer es la prevención. No podemos simplemente dedicarnos a llenar las cárceles de jóvenes que no tuvieron en su momento oportunidades para seguir adelante y construir un futuro. Poder estudiar, poder formarse, poder trabajar, conseguir un trabajo digno. Entonces, sí hay un problema en este momento que hay que solucionarlo, el hacinamiento. Estamos esperando que el gobierno toma muchísimo tiempo en sus actividades. Parece que solo trabaja de martes a jueves como normalmente sucede a veces en el sector privado en los niveles gerenciales que solamente trabajan de martes a jueves porque esperan que el resto trabaje los siguientes días de la semana. Entonces, vemos una lentitud en las acciones, se anuncia que se tiene que hacer el censo penitenciario, por eso estaba leyendo un último artículo sobre eso, que está para visto bueno desde el inicio de marzo para que se arranque el censo penitenciario y poder conocer qué sucede al interior, pero no se da paso. ¿A qué tienen miedo? ¿A que gente externa vaya, comerse, y se pueda recolectar tal vez información que pueda incomodar a ciertos niveles de decisión o a ciertos niveles de toma de decisiones políticas? ¿Por qué no se da paso al censo penitenciario? ¿Por qué no se da paso al otorgamiento de lo que se iban a hacer los indultos para poder, en caso de delitos como se conoce de delitos menores, poder otorgar la salida o medidas sustitutivas a ciertas personas que están o todavía en prisión preventiva o que ya han cumplido cierto porcentaje de sus penes? ¿Por qué no se ha hecho eso cuando ya se anunció que se lo iba a hacer como una medida para disminuir el hacinamiento? ¿Por qué no se ha hecho la, se tienen que tomar medidas de acuerdo a una categorización de los PPLs, tomar medidas específicas en cada uno de los niveles de peligrosidad? Entonces, vemos una lentitud, ahorita sí hay que decirlo como es una lentitud porque hace algunos meses decíamos, bueno, esas son las cosas que se deberían hacer, ahora es lo que vemos es lentitud, lentitud, desinterés, no es una prioridad, falta de toma de decisión y liderazgo, nadie quiere tomar decisiones porque tienen miedo que después digan, bueno, fue por culpa de esta decisión o fue por esto, entonces, chao, siguiente o lo que sea, entonces, si uno está en un espacio de toma de decisión pública, tiene que tomar decisiones y poder tomarlas en base a evidencia e información, entonces, si no hacemos un censo, si no tomamos decisiones, no vamos a cambiar lo que ya ha sucedido y vamos a seguir reaccionando, entonces, un nuevo amotinamiento, tener que reaccionar frente a eso y volverles a tomar acciones, mover a ciertos actores a partir de eso, entonces, como digo, no hay mejor inversión que el Estado pueda hacer que la prevención, la prevención desde las unidades de policía comunitaria, pero también la prevención a nivel social y económico con inversión social, con el poder garantizar los derechos de salud, educación, acceso al deporte para los niños, jóvenes, para las madres, mujeres, etcétera, en situación de alta vulnerabilidad, ese es el país, eso es como construimos el país del futuro, para no tener que 10 años después o 15 años después tener que darnos cuenta de todos los errores que hemos cometido, por eso es que hay que invertir a nivel social para poder cosechar también nuevas generaciones y como decía al inicio, pasar de 17 homicidios a 5.8 homicidios en el 2017 no fue un trabajo de la noche a la mañana, fue un trabajo de inversión social, de fortalecer capacidades de la policía, de fortalecer la prevención, de fortalecer la investigación, la policía también tiene herramientas de investigación que hasta hace poco seguían indicándome que no tenían ni siquiera mantenimiento, no estaban actualizadas, vimos el hackeo del sistema de la marina por falta de mantenimiento porque no les habían otorgado el presupuesto, también el actual director del CIES denunciaba un hackeo, supuesto hackeo a un sistema de información del sistema de inteligencia, entonces, ¿dónde están los recursos realmente? ¿dónde están las periodizaciones? ¿dónde están yéndose los recursos? Eso es lo que decía, ¿cuál es la visión de Estado? Lamentablemente este gobierno en el neoliberalismo no cree en una acción efectiva del Estado y lo que buscan es reducir las acciones del Estado, entonces, si sembramos eso lo que vamos a cosechar es más violencia, más inseguridad y décadas y generaciones de jóvenes perdidas a futuro. Muchas de la ciudadanía se preguntan y dicen nosotros pagamos una tasa de seguridad y dicen que no hay dinero para la seguridad, entonces, ¿a quién reclamamos? ¿a los municipios? ¿al gobierno? ¿a quién reclamamos? Hay esa tasa de seguridad se está pagando anualmente pero lo que menos vemos de seguridad entonces no hay esa inversión en lo que es seguridad. Ahora, eso por un lado y por el otro lado para controlar la corrupción en las instituciones no debería haber una institución que se encargue justamente de eso me imagino que era el CIES o la CENAIN antes pero ¿qué ha pasado? No tenemos información ni siquiera de la UAFE es más la UAFE no se ha pronunciado en los últimos seis años. Sí, por un lado bueno, sí es 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 evidente que la ciudadanía va a decir bueno, nosotros todos los años tenemos que pagar los impuestos prediales y dentro de los impuestos prediales o los impuestos que pagamos al municipio también está la tasa de seguridad y tenemos que entender en cambio el rol que tiene ciertas funciones de los gobiernos autónomos descentralizados que no es el mismo rol o las mismas funciones que cumple la policía nacional por eso se lo conoce como policía nacional entonces en este ámbito lo que trabaja por ejemplo la Secretaría de Seguridad del municipio ¿cierto? con diferentes órganos operativos se alinea un poco más al órgano de prevención que podríamos decir dentro de la policía un poco dentro de lo que es poder realizar actividades más de prevención más de distuación y apoyar en ciertos en ciertas instancias el trabajo que realiza la policía nacional pero en sí los municipios no tienen como su responsabilidad el poder actuar prevenir luchar combatir la delincuencia o el crimen organizado eso por un lado pero sí creo que amerita hacer una una revisión detallada de cómo se están utilizando esos fondos porque es muy probable que lo estén utilizando más del 50% en gastos corriente o sea el pago de personal cuando lo que debería estar también es un componente importante en temas de inversión en temas de inversión para poder generar realmente actividades que puedan tener un impacto y no solamente pagar personal y no buscar generar resultados a partir de la inversión que se está haciendo con estos recursos públicos dentro de lo que pueda agregar un valor al trabajo que realiza la policía por otro lado el tema de la UAFE creo que la UAFE siempre ha mantenido un perfil un poco menos o sea no tan público o tan mediático podríamos decirlo pero sus actividades y su trabajo se alinean tanto en lo que determina el Banco Central como la superintendencia de bancos pero también como ente que es parte del Sistema Nacional de Inteligencia entonces depende mucho de eso en ciertas épocas existieron muchas denuncias de un mal uso de esta institución como un espacio de extorsión y también hasta de chantaje a nivel político entonces lo que necesitamos es tener realmente una unidad de inteligencia financiera técnica que realice a partir de sus evaluaciones de riesgo como lo determina por ejemplo las regulaciones que realiza el GAFI-LAT que es parte del GAFI del sistema ya latinoamericano y global de unidades de inteligencia financieras poder realizar realmente análisis de riesgos y a partir de eso identificar cuáles son los riesgos de lavado de dinero no solamente en la parte pública sino también en lo que es la parte privada y ahí el tema de corrupción no es solamente como decía no es solamente lo que a veces los medios insistentemente nos dicen corrupción de funcionarios corrupción política ¿qué pasa con el otro lado? ¿qué pasa con los esquemas de corrupción privada? y aquí me gustaría hacer una mención durante los últimos años estaba investigando muy bien cerca el tema de delitos ambientales y durante los últimos meses enfocándome en las redes de lavado de dinero vinculadas a delitos ambientales entonces ahí vemos esquemas donde se vinculan también con ciertas empresas exportadoras que al final terminan trabajando con proveedores de por ejemplo oro que es obtenido de manera ilegal en la Amazonía vimos lo que pasó en Napo no era una no era un tema artesanal era un tema muy estructurado con mucho dinero porque había más de 70 maquinarias cada una de esas valoradas entre 60 a 120 mil dólares entonces no es una actividad artesanal es una actividad pequeña entonces ¿qué pasa con esas empresas que al final como decía terminan comprando esos productos que tienen un origen ilegal o ilícito a veces no simplemente ilegal sino también un origen ilícito porque está vinculado a otras actividades explotación laboral también no es cierto trata de personas vemos también lo de otros delitos como los mismos homicidios que suceden en campamentos de minería ilegal de oro pero también lo que vemos vinculados a temas de deforestación y ampliación de frontera agrícola no autorizada y ahí vemos por ejemplo no se ha investigado aún pero ¿qué pasa con las plantaciones de pitahaya en la Amazonía? vemos una expansión de la producción de pitahaya pero no sabemos si eso está generando un efecto en la deforestación de la Amazonía y si es que esos espacios que se están generando estas grandes plantaciones porque no son plantaciones chiquitas de actores pequeños son ya especies de monocultivos porque están deforestando para eso y ¿cuáles son las empresas que están comprando esto y exportando de manera legal? ¿cuáles son los recursos que se están muchas veces vinculados a temas no digo en el tema de pitahaya pero sí en el tema de oro vinculado a veces con redes de narcotráfico y crimen organizado también entonces ahí vemos varias cosas que concluyen entonces ahí debería estar enfocado el trabajo de la unidad de análisis económico y financiero del Ecuador ahí debería estar enfocado también el trabajo de quienes tienen que tomar acciones de prevención para que no existan puntos de minería ilegal porque ya al momento de que existe la minería ilegal ya estamos teniendo pérdidas exorbitantes de daño de ecosistemas y biodiversidad exactamente estimada Carolina queremos agradecerle por haber estado con nosotros y darnos luces sobre los temas de seguridad sobre los temas que la ciudadanía se pregunta y se pregunta y dice bueno ¿qué estarán haciendo los organismos de seguridad del país que tanto nos hablan y nos dicen que están trabajando pero lo que vemos es que no hay ese trabajo estimada Carolina su mensaje final a la ciudadanía y agradeciéndole nuevamente su presencia aquí en Hoja de Ruta Radio muchísimas gracias mi mensaje final sería que no hay que perder la esperanza y el optimismo nunca estamos viviendo tiempos muy difíciles muchos ecuatorianos están partiendo de nuestro país nuevamente migrando vemos que no hay empleo pero no hay que perder la esperanza hay que todos los días luchar y tratar desde nuestro espacio contribuir para que vengan tiempos mejores eso es lo importante porque nada nada está escrito como un punto final todo se puede dar la página y volver a escribir una linda historia en nuestro país y creo que eso es lo que todos queremos eso es lo que todos anhelamos muchísimas gracias nuevamente Carolina nosotros agradecemos a todas las personas que se conectaron y volveremos luego aquí en Hoja de Ruta Radio muchísimas gracias Carolina un abrazo buscas una plataforma para estar informado ya te cansaste de los mismos de siempre de las noticias sesgadas de los medios tradicionales de aquellos que mienten pues espera te presento a Hoja de Ruta somos una propuesta de comunicación diferente más comunitaria más veraz quieres conocernos quédate aquí te prometemos información de calidad contenido disruptivo alianzas internacionales comunicación comunitaria investigación profunda y lo más importante tú serás parte de nuestra comunidad somos Hoja de Ruta comunicación desde las tierras fértiles del Ecuador seleccionamos los mejores productos para llevarlos a la mesa de las familias ecuatorianas tulpa sopas y pulpas concentradas congeladas es un producto 100% natural elaborado con los más altos estándares de calidad lo que nos asegura llevar a su paladar un producto que no pierde la esencia natural y pura de los ingredientes no contienen preservantes colorantes ni saborizantes artificiales brindando un sabor tradicional y me enorgullece presentar desde Ecuador es el mundo un producto 100% natural del huerto a su mesa desde los andes ecuatorianos en las mágicas colinas aledañas al río Intag provincia de Imbabura nace un café cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única Francesca te inspira Francesca te apasiona Francesca te enamora en cada sorbo descubre lo mejor de ti la parte de la